Música Un detenido en allanamiento por asalto en las chacras. Se realizó un procedimiento en Barrio Primera Junta de Trelew y hay una persona detenida por el hecho de robo con arma de fuego. El próximo jueves se inaugurarán las obras en Plaza Independencia de Trelew. Lo confirmó el intendente Adrián Maderna. Será con un acto con invitados especiales, referentes de la ciudad. Y hubo tres ofertas para reconstruir el edificio del Polideportivo Norte. Ladrón quiso arrebatar una cartera, pero la víctima lo golpeó y lo detuvieron. El hecho ocurrió esta mañana en pleno centro de Trelew. La mujer le pegó en el rostro y el delincuente se metió en un cajero automático. Ahí lo encontró la policía. Repasamos el clima para mañana entre Trelew y Puerto Madryn. Se espera una mínima de 11 grados y una máxima de 23 con el tiempo ventoso. En Comodoro Rivadavia también el tiempo estará ventoso. La mínima será de 12 y la máxima de 26 grados. En Esquel la mínima de 6 grados y la máxima de 16 con el tiempo inestable con probables precipitaciones. Conal de 17 con el tiempo es 13. Conal de 17 ». Las corridasrias. Conal de 18 con las viajes de 17 con el tiempo v общем a la mínima de 16. Quarente en el tiempooke 2 de tu tiempo en la máxima de 21. ¿Ok?